y otra cosa estoy usando el Origins si, si, si me gusta mucho trabajar con el Origins ¿qué pasó con el artista al final? por ahora nada absolutamente nada bueno miren estos son los grips yo entiendo a ver corríjame estos ¿no? van que quiero ponerme el chat acá si no se me va a dificultar mucho ahí está ¿las clicas están buenas? normales estas van en los clics ¿no? estos estos van en los clics ¿no? para en la caja están para, 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 para en la caja dice bien ahí está ok, 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 ok acá están ¿ven? ahí están los clics ¿ven? así que vamos a poner los clics ok, vamos a sacar uno supongo que irá uno por ahí más o menos ok, 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 ok ok, bien si me enviaste un DM a Twitter y no te lo contesté es porque seguramente tu pregunta la puedan responder por por disco el amigo ok, pará este lo puse mal quiero ponerlo a la misma altura más o menos ahí quedó bien ahí están es una propuesta para más lleva y seco con más razón no me la podés mandar a mí lee mi biografía esto va para los botones costados ¿no? hola venja esto va para los botones costados ¿no? ¿cuáles son para los botones costados? ¿eso no? claro, claro para los botones costados concuerdo ok ok 6 buttons A ver, ¿quién es del chat Usa grips? Y ¿quién es nuevo? Obviamente, ¿no? Hay una tendencia Igual hoy en día de empezar a usar grips Ah, ok, Soria, eso tenés que enviarlo Justamente a ¿Cómo se llama? A Maji Viceco directamente Miren, ahí quedaron estos Que bueno, no están mal Tienes que mandarlo a productos Arroba Maji Viceco.com o a Soporte, para que vayan a los dos y los redireccionan Ok, ¿qué más se puede poner? La foto que te envié A ver Claro, claro, funciona muy bien Y sacas, ¿eh? Sí, sí, muy bien Anda muy bien No, 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 excelente, excelente Buen trabajo Buen laburo, como siempre Muy sólido Igual que está mal Si no hay otra cosa que se puede poner en los ice buttons Yo lo uso así, ¿eh? Todo esto, no sé para qué mierda, ¿eh? Pero yo no lo uso A ver Ah, ok, ok ¡Ey! ¿Y esto? Ahí va No, pero este es un villero ¿Qué hizo este? No, este está loco No, amigo, ¿cómo le va a poner estas cuatro cosas ahí? No, pero tiene un pedo en la cabeza No, ese está re loco ¿Qué le puso? Un pelotudo Un idiota Para usar el modo use Así mejor que no lo use ¿No? Ok, y estos dos van en los ice buttons Sí o sí Uno por acá ¿No? Para mejorar un poquito el agarre De los costados Perfecto Uff, esto se siente muy bien, ¿eh? Esto se siente muy bien Esto se siente muy bien Y esto para el otro costado Uff, esto se siente muy bien A ver Puedo clicar un poquito Ok Están buenos, ¿eh? Están buenos, se sienten muy bien Me puse ahí uno de este costado Y uno de este costado Para mejorar el agarre de los costados Muy bien A ver No, 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 no 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 Gracias.